Los celos son un martirio cuando se quiere de vera Es como un triste delirio, es un valle sin salida Y te quita a ti la vida y poco a poco te consume Y apagando como una vela, sin luna, ni sol, ni estrella Sin luna, ni sol, ni estrella Tu cariño es mi castigo, me ardigo el día y la hora Que te cruzaste en mi camino, soy un barco a la deriva Voy siguiendo mi destino Eres mi alegría y mi pena, mi tristeza y mi pasión Eres como una cadena que obliga a mi corazón Eres mi alegría y mi pena, mi tristeza y mi pasión Eres como una cadena que obliga a mi corazón Sabe que a nadie le cuento lo que por ti estoy sufriendo Los días se me hacen largo Si no te tengo a mi vera, los minutos se hacen años Y yo además no lo comprendo, como se pierde el sentido Cuando un hombre está queriendo Tu cariño es mi castigo, me ardigo el día y la hora Que te cruzaste en mi camino, soy un barco a la deriva Voy siguiendo mi destino Eres mi alegría y mi alegría y mi pena, mi tristeza y mi pasión Eres como una cadena que obliga a mi corazón Eres mi alegría y mi pena, mi tristeza y mi pasión Eres como una cadena que obliga a mi corazón Eres mi alegría y mi alegría y mi pena, mi tristeza y mi pasión ¡Gracias!